Hola, ¿qué tal? Y buenas de nuevo al canal. Bueno, y bienvenidos también al primer sorteo de Crocheteando con Vanessa. Y es que, como ya habéis visto, ya hemos pasado los 10.000 suscriptores y yo para celebrarlo, pues, quiero haceros un sorteito, un pequeño regalo. Y bueno, antes de meterme en el sorteo, en lo que os voy a regalar y también en lo que vais a tener que hacer para participar, quiero daros las gracias, gracias por suscribiros, gracias por verme, por confiar en mí, por mandarme correos muy bonitos con vuestras fotos de vuestros proyectos que habéis hecho con mis vídeos. También cuando me escribís porque tenéis alguna duda, a mí me encanta. O cuando me escribís simplemente para deciros que os acordáis de mí, que cuando he estado malita, que os habéis preocupado por mí. O cuando me escribís para contaros que alguno de mis muñecos, alguno de mis padrones os ha servido para regalar a vuestros hijos, a vuestras madras, a vuestros amigos, de verdad que me hacéis muy feliz. Yo empecé en el crochet también por hobby y en el canal por hobby y la verdad es que no pensaba ni que iba a llegar a los 500 suscriptores y ya somos 10.000. Así que yo encantada de la vida, muchísimas gracias por verme, por estar ahí, por comentarme, como digo, por siempre y espero que muy pronto seamos muy chingados. Y bueno, ahora pasamos a lo que os interesa seguramente y es que he decidido que os voy a sortear uno de mis muñecos. Voy a poder elegir el muñeco que queráis entre todos los vídeos del canal, ¿vale? Tenéis bastantes para elegir, podéis elegir muchísimos. Yo tengo aquí algunos para daros ideas. Por ejemplo, podéis elegir la ballena, podéis elegir minions, podéis elegir a Terence de Angry Bees, podéis elegir a Mario, podéis elegir la medusita, podéis elegir Goomba normal o Goomba femenino, lo que queráis, también podéis elegir rosa. Y en cuanto a esto, hay algunos que se pueden personalizar, que lo podéis pedir del color que queráis. Vamos, por ejemplo, si queréis una rosa, pues la podéis pedir rosa, amarilla, naranja, lo que queráis, ¿vale? Así que bueno, esto es lo que se sortearía. Y ahora os voy a decir lo que vais a tener que hacer para ganar este muñeco. Bueno, en principio deciros que el sorteo va a ser nacional porque yo lo siento mucho a las chicas que me ven fuera de España, pero antes de hacer un sorteo internacional quiero informarme bien, quiero saber que os va a llegar el muñeco. Eso, quiero informarme de que os va a llegar, de que os va a llegar pronto, de que no se va a perder, de que no os van a cobrar esos dinarios por aduana y cosas así. Y entonces para este sorteo ya no me va a dar tiempo porque sí que quiero hacerlo ya y no me va a dar tiempo, ¿vale? Así que este sorteo va a ser nacional, ¿vale? Así que espero que me disculpéis, que... Bueno, los requisitos para participar son vivir en España, residir en España, tener más de 18 años, y si no tenéis más de 18 años, dejadme por escrito que tenéis el permiso de vuestros padres, ¿vale? También está suscrito al canal, obviamente, está suscrito al canal, y dejad un comentario, dejad un comentario debajo de este vídeo, donde pongáis cómo os llamáis, de dónde sois y qué muñeco os gustaría. Lo de dónde sois es más que nada por curiosidad, desde dónde me veis, ¿vale? Y qué muñeco os gustaría, ¿vale? Y ya está. El sorteo va a durar dos semanas, a partir del día en el que publique este vídeo, ¿vale? De todas maneras, en la cajita de información os voy a dejar todos los requisitos para participar, también os dejaré la fecha con la que empieza el sorteo y en la que acaba, y también os digo que anunciaré en la cajita de información también ponle el nombre del ganador, ponle ganador en el darle grande, y al lado ponle el nombre. También lo diré por Instagram, porque seguramente cuando haga el sorteo pues lo retransmita por las stories de Instagram, así que si no me seguís queréis hacerlo, ¿vale? Pero que esto no es un requisito, no es un requisito que me sigáis por Instagram, ¿vale? A los dos días de publicar el ganador, si este no me contesta, pues volveré a sortearlo y os ha dado un nuevo ganador, ¿vale? Así que, bueno, estad atentos, ¿vale? En la cajita de información os voy a dejar la fecha exacta en la que acaba el sorteo. Ya os digo que va a durar dos semanas, a partir de que suba este vídeo, y ya está. Espero que os guste el sorteo, que participéis mucho, y que otra vez de nuevo, muchas gracias por verme, y muchas gracias por suscribiros.